1, 2, 1, 2, 3, va Te encontraré los seres si busco en el lugar Correcto, te atraparé tal vez Sobre el vasto mar desierto Perseguiré mi fe Sorteando el vendaval fulero Convertiré en sal al cobarde traidor Y al cobarde traidor Bang, bang Bang, bang Bang, bang Bang, bang Bang, bang Con luz y fe limpie tu sucio corazón eterno Detrás del sol la luz entrega su verdad sin miedo No, no hay perdón sin ver la cara del amor sincero Demonio aquel el que se convierte en pecador y al pecador Bang, bang 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 Demonio aquel Bang El que se convierte en pecador Bang, bang 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 La canción está dedicada para vos Juan Y para mis fanáticas un besito a cada una Bang, bang Bang, bang Bang, bang C fait Toma Um qué y'que' máy amor no que el mar El hilo del amor se cortará, no crees más mi amor El hilo del amor se lastimará